El personaje mundial del handball está de visita en Cañete, se trata del español César Arguilés Blasco, ex entrenador de la selección de España con participación en Juegos Olímpicos y campeón mundial y europeo de la especialidad. Se encuentra en Chile desde el 27 de octubre, invitado por su amigo y colega entrenador chileno Osvaldo González para realizar clínicas, talleres y charlas deportivas a lo largo del país. Bueno, soy también un pequeño precursor de esto, de seguir el tema de función del balonmano acá en nuestro país y especialmente en pequeñas localidades donde realmente se necesita este tipo de personajes mundiales para poder desarrollar esta disciplina que es tan linda. Gracias a la amistad que une a Arguilés y González con los profesores Rolando Salazar y Liliana Veloso, el entrenador español ha incluido a Cañete en su gira dando un gigante respaldo al trabajo que por años este matrimonio ha venido desarrollando con grandes resultados. Lo relevante de esto es que además del profesor que está capacitando son los chicos, los jugadores en carne propia que están creciendo como deportistas y también con personas, porque ya entrenar con él ya es una experiencia de crecimiento personal. Este martes fue la primera clínica de Humboldt con la participación de más de 30 jóvenes del Liceo Gabriela Mistral y del Instituto San José, quienes se pusieron a las órdenes del duro carácter del entrenador campeón del mundo. Este viaje ando secuestrado por alguien que se llama mi amigo y que puede responder al nombre de Osvaldo González, puede responder al nombre de Rolando, de Liliana, son mis amigos que me secuestran en pabellones. ¿Qué pasó con la chiquilla ahí? ¿Salió? ¿Salió? Sí, lo que pasa es que soy de los que creen que cuando una sesión de entrenamiento se va a realizar por una persona tiene que empezar desde el principio al fin, porque quiero demostrar que no hace falta hacer tablas de educación física, que directamente con los juegos se puede entrar en calor y que luego puedes tú exigir mucho más. Otra cosa es que los equipos en un momento determinado necesiten preparación física independientemente incluso del campo. Tendría que decir que ante todo existe un principio de amistad con Rolando y con Liliana desde hace muchos años y eso para mí ya es palabra de honor, ¿no? Es decir, pues voy a ir donde estáis vosotros trabajando, a estar con vosotros unos días, a vivir vuestro ambiente, a impregnarme de lo que se hace allí. Segundo, que Cañete es verdaderamente un foco de handball, es un foco de handball que ha ido poco a poco consumiendo ese virus denominado básquet y por tanto eso es fantástico, ¿no? Hay que ayudarlo desde todos los ángulos. Bien, a algunos ya les había entrenado, les conocía y la verdad es que se mueven bien, estamos en un pabellón pequeño, muy agradable, con una visibilidad fenomenal, ya lo quisieran muchísimos colegios de España para ellos y los mayores a veces están un poco ahí encajonados en las distancias, en las medidas, pero el nivel es correcto, es el nivel que yo más o menos me esperaba porque sé de la calidad de los entrenadores que tienen. Saber que va a jugar en un deporte colectivo y que por tanto tiene que combinar y que coordinar con los demás. Saber que lo más importante es siempre el cerebro y que el cerebro hay que ponerlo en marcha para que mis compañeros engañaran a los contrarios en ese sentido. Y en tercero, aprender a convivir con la derrota porque entrenar el lunes en compañía de la victoria es muy fácil y muy divertido. Lo bueno del jugador, lo bueno del entrenador es cuando inicia su sesión en compañía de la derrota y a pesar de todo eso se esfuerza por mejorar porque deporte es esfuerzo, no es divertimento solamente. Muchas gracias. Nada, encantado y un saludo a todos.